A las 9 y 25 de la mañana llegaba Nogueira a los juzgados de Guadalajara en un furgón de la Guardia Civil que entraba directamente al edificio por el garaje. Al igual que ya hiciera el pasado 10 de noviembre, el culpable confeso de las cuatro muertes de Pioz ha sido sometido a diversos test psicológicos. François Patrick Nogueira está siendo sometido a test psicológicos como ya hiciera hace unos días. Han sido solicitados por el Ministerio Fiscal y por la Defensa. Los expertos en medicina legal tratan de determinar si Nogueira tiene algún tipo de patología que le impida conocer la realidad. Nogueira ha llegado a los juzgados de Guadalajara procedente de la cárcel de Alcalámeco donde cumple prisión provisional. Instituciones penitenciarias han solicitado al juzgado de instrucción número 1 de Guadalajara el traslado del presunto asesino a otro penal por cuestiones de seguridad. Por otro lado, la familia de Marcos y Janaina piden al juzgado número 1 que les devuelvan los cuatro cuerpos para que puedan ser incinerados en Brasil debido al terrible sufrimiento por el que están pasando. Los restos todavía se encuentran bajo custodia judicial en Guadalajara.